Oye, así nos sentimos a veces cuando de niños vemos a nuestra madre, ¿no es cierto? Vemos como un gigante, como lo máximo, como un superhéroe, nos sentimos tan pequeños, pero a la vez tan cuidados, tan protegidos. Y es que en el medio artístico, muchos artistas, hablando de padres e hijos, heredan a sus hijos su gran talento, su gran pasión, su vida, tal como es el caso de nuestro invitado, quien ha consolidado una estupenda carrera, que al paso de los años la vida me dio la fortuna de cruzarlo como mi amigo, de compartir colonia de entrada, porque vivíamos en la misma colonia, a diferencia de una o dos calles, de compartir proyectos de televisión, pero para compartir en cierto momento la vida de una gran mujer que fue Leonor Hilda Ochoa. Sergio Ochoa, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Mau, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Igualmente, gracias. Un gusto tenerte aquí. Un gusto para mí, al contrario, estoy muy contento, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer y la verdad, las palabras hacia mi madre también me llenan de emoción, me llenan de alegría y me hubiera encantado que escuchara todo esto, ya que seguramente lo esté escuchando donde sea que esté y no sabes, me llena de emoción. Porque finalmente también tuviste la oportunidad de platicarlo mil veces con ella, dos mil veces de compartir pláticas en su casa, y lo recuerdo perfectamente, ahí en San Pedro de los Pinos, y platicar de estas grandes experiencias. ¿Qué te deja tu madre, independientemente de la parte de legado como actor? Pues mira, mi madre me deja el amor a la vida, era una persona que era muy divertida, la conocieron, era muy divertida, era muy abierta, amaba este trabajo. Su carrera era primordial para ella, amaba esto que hacía, amaba hacer reír a la gente. ¿Y tenía ese sentido del humor que se le veía en pantalla en la vida? Sí, como dicen, vivía en comedia, porque era muy chistosa, era olvidadiza, era alegre, era muy cariñosa, era profundamente inconsciente también, y con esto lo digo con una alegría, porque de repente no pensaba, hay veces que pensamos demasiado las cosas, y ella de repente se aventaba al vacío, y hacía las cosas, y después decía, ching, pues sí la regué, no, o sea, igual. Pero eso llama a una persona apasionada, alguien que va por enfrente, ¿me entiendes? Pero que incluso su proceso de la enfermedad se los hizo a ustedes un poco más liviano, por ese mismo sentido del humor con el que ella tomaba su propia situación, ¿cierto? Claro, totalmente, mira, mi mamá era muy despistada, y esa fue la única cosa que de repente para mí fue complicado detectar, ¿no? Jugaba a ser despistada, era la manera en que mi mamá convivía, y decía, ay, miras, me olvidé dónde dejé el coche, entonces, ay, Leo, qué chistosa, tal, hasta que poco a poco y al cabo de un tiempo, eso empezó a ser muy serio, ¿no? De repente fue, ay, mami, ya no pasó esto, y esto ya no, ¿no? O sea, el agua, pusiste a calentar el agua, pero ya no estaba el agua. ¿Esto fue antes de que fueras diagnosticada con un Alzheimer como tal? Esto fue, sí, todo el proceso en un principio, ¿no? Es bien importante una cosa para las personas que de repente me preguntan, oye, es que yo soy muy olvidadizo y puede ser que tenga Alzheimer. Una cosa es tener Alzheimer, que tengas olvidos, pero pueden ser olvidos por presión, olvidos por el trabajo, esos son olvidos normales. O una demencia senil. Una demencia senil que es, pues, por la edad, porque el cerebro empieza a decrecer, es un músculo al fin y al cabo, y de repente también, como todo, empieza a bajar el ritmo. Y otra cosa diferente, es decir, me peino con las llaves, o... Esa es una cosa que ya empieza a ser. Entonces, porque luego pasa mucho a las personas mayores que entran en un pánico, en un miedo, que luego también es innecesario que estén agobiados por este asunto, ¿no? Como alguna vez mi mamá en una entrevista le preguntaron, oye, Leo, ¿y qué pasa si te olvidas de las cosas? ¿Te da miedo? Y de repente le veía en los ojos que no encontraba la respuesta. Pero dio la respuesta más real, dijo, ¿sabes qué? No me preocupo, si no me acuerdo de eso, pienso en otra cosa. O sea, ella trataba de hacerlo ligero. Y ver en ella esa valentía, porque cuando a ti te dan el diagnóstico, sabes hacia dónde vas, es un final que ya te contaron. Tú llegas con el doctor y te sentí en Alzheimer, y en ese momento el doctor te dice, es degenerativo, progresivo, no hay cura. Entonces, ya sabes, en ese momento fue, voy a acompañar a mi mamá hacia donde nos tenga, hacia el final, ¿no? Y entonces, pues ver a los dos, estábamos ahí con el doctor, y ver, pues de repente que ella hace fuerte, y ella, los dos protegiéndonos de que no nos viéramos sufriendo uno al otro, ¿no? Y entonces ver a mi mamá con esto diciendo, ok, ¿y hay algo que pueda hacer? No, Leo, no, no hay nada. Las pastillas, que es lo que vamos a ir tratando de que no avance tanto, pero no hay nada. Entonces veía a mi mamá con un pánico por dentro, ¿no? Diciendo. Qué fuerte. Y dime una cosa, desde el diagnóstico hasta el día en que fallece, ¿cuánto tiempo pasa? Porque tú fuiste el cuidador incondicional de tu mamá durante todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo fue? Mira, fueron 10 años, 10 años, la enfermedad es larga, y lo que pasa con la enfermedad es que es desgastante, detonen la familia, ¿no? De repente te tienes, la enfermedad te acelera procesos, procesos de vida, lo que no le has dicho, se lo tienes que decir rápido, no te puedes guardar muchas cosas, ¿no? Y ya, entonces yo estuve a su lado esos 10 años, hasta que después la misma enfermedad te dice, ya no puedes. O sea, tú, Sergio, ya no puedes más, ya no puedes, porque ya necesitas asistencia 24 horas, necesitas estar, entonces ya necesitas que se sumen cuidadores, que se sume gente especializada, ¿no? Y con esto, de ahí viene todo este proyecto que tengo del cuidador, donde hablo de los cuidadores, y que es bien importante también, si alguien es cuidador o tiene un cuidador, creo que la mejor parte hacia los cuidadores también es, muchas veces les ordenamos, haz esto con mi mamá, cuídala de esto, este, por favor, que esté limpio esto, ¿no? Pocas veces les decimos, ¿qué necesitas para que cuides mejor a mi mamá? ¿Qué necesitas tú? Porque también entendemos que los cuidadores tienen broncas en su casa, dejan sus broncas para llegar a cuidar a tu ser querido. Y hacer las suyas. Y hacer las suyas. Las que no son. Exactamente. Oye, amigo, yo tengo una pregunta, porque tengo que hacértela, porque mi madre, afortunadamente, viva, tiene demencia senil, no Alzheimer, que es algo parecido también, se le olvidan las cosas, ¿no? Pero en otro sentido. Pero para mí el pensar que un día mi madre no me reconozca, no sepa quién soy, es algo que me cimbra demasiado. ¿Cómo fue este proceso? Mira, a mí me decían, el día que tu mamá no te reconozca, vas a sentir durísimo. Y el día que no me reconoció, sentí muy feo. Sentí feo porque dije, bueno, pero entendí de otra manera, entendí de otro proceso, que fue, ella no me reconoce a mí, pero yo sí sé quién es ella, y eso es lo importante. Ella por la enfermedad se va a olvidar, pero yo sí sé quién es, sé que es mi mamá, sé todo el profundo cariño que me dio, que estuvo a mi lado, todo eso. Entonces, a mí lo que realmente me dolía más al principio, no era que ya no se acordara, el final de la enfermedad se vuelve desgastante, triste, muy triste, pero a mí lo que me dolía es ver a ella darse cuenta que se olvidaba. Porque yo a ella... Verla sufrir. Verla sufrir, ver el pánico y justificarse, decir, no, 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 sí me acuerdo, sí. Y ver cómo ella, porque decía, no quiero que ustedes sufran, ¿no? Eso es lo que a mí me dolía. Porque ya después, al verla olvidar, al contrario, te decía, te cuento, yo ya la veía tranquila, en su sillita, comiendo, pero en otro lado, muy tranquila, muy relajada, de los ojitos, de sus manos. Mi mamá tenía artritis reumatoide. Y cuando estaba normal, en el principio, sus manos estaban hinchadas, y las articulaciones estaban hinchaditas. Ya después, siguen hinchadas, pero estaba relajada, no sé cómo llamarlo. Ya ella estaba tranquila, estaba donde ella quería estar en su mente. ¿No? Oye, y no hay que estar muy lejos, porque como lo decía al principio, de repente nosotros vemos a nuestros padres, madre, padre, como el gran superhéroe, como el que nunca le puede suceder nada. Pero hay muchas cosas. En el caso de tu señora madre, con este tema de la demencia senil, ahora con el momento tan complicado que pasaste, con el fallecimiento de tu padre, Luzma. Y el día de ayer, fíjate que es a lo antiguo, estaba yo hablando con mi madre, y me decía, es que me empiezan a doler mucho las rodillas. Y ese momento, cuando te cae el 20, dices, ¡ay! ¿Dónde está el Superman? ¿Dónde está esta? Esta imagen que nadie puede tumbar como es el de una madre. Sí. El roble. El roble. Y empiezas a darte cuenta que dices, la edad va a caer por uno o por otro motivo, y todos vamos a caer en el mismo camino. Y eso es justamente la historia que se sucede en esta carta. Una carta muy emotiva, una carta a donde estoy seguro que das toda tu vida, a donde das tu sentimiento, y a donde esta carta no entregada estoy seguro que ha llegado muchas veces. Muchas gracias. Y muchas personas se van a identificar con él. Así espero, espero, espero. Bueno, hay muchas cosas de aquí que... que puse que... que asiento, ¿no? Y es así. Carta para ti, mamá, mi ratona. Le decíamos la ratona, ¿no? Le tenía mucho miedo al último adiós, a la última vez que iba a ver tus ojos frente a mí, a esa carita que durante toda mi vida fue una guía, una enseñanza, un refugio de paz, y le tenía miedo a ese último adiós porque no sabía qué iba a pasar después de que te fueras. Las mamás siempre están ahí, parecen hechas de roble, nunca se cansan, nunca se doblan, nunca se rompen. De pronto tú sí. Te volviste frágil y cada día te ibas un poco más de nuestro presente como el humo, como el viento. Ha pasado más de un año de que no estás aquí. Un año desde que tuvimos que decirnos adiós con un beso infinito y un año en el que el tiempo cumplió su prometido, darte vida para después hacerte trascender hacia algo más grande. Sin embargo, yo me tuve que despedir de ti mucho antes de tu partida física, en esas largas horas en las que te perdía sin poder hacer nada, solamente hablarte despacio y con cariño, tratando de fijar cada palabra en tu memoria, a veces y conseguirlo. Fue duro, me enojé y grité, no es justo porque sabía las ganas que tenías de seguir haciendo cosas, de seguir aquí. Pero los olvidos eran cada vez más y más prolongados. Yo sabía que tenía poco tiempo para poderte decir lo mucho que te quiero y que te seguiré queriendo por siempre. Para decirte lo agradecido que estaré siempre por todo lo que me diste y todo lo que me enseñaste. Cada día había menos tiempo para decírtelo. E intentaba hacerlo antes de que quizá ni tan siquiera lo entendieras. Tuve miedo el último día que te vi pero en tu mirada vi paz, vi gratitud, vi amor. Sentí entonces una enorme, la enorme oportunidad que me dio la vida entre miles de millones para escogerte a ti como mi madre. Es grandioso y para muchos incomprensible cómo dejaste de estar aquí en un lugar físico para estar presente en todos lados, en el cielo, en el aire, en los árboles, en los amaneceres, en los cielos plagados de estrellas, en el viento. Es sentirte cerca, muy cerca, es sentir el amor más allá del olvido. Conforme pasa el tiempo te voy soñando un poco menos cada vez y no tiene nada que ver con el olvido. Me imagino es que quizá es porque ambos sabemos que estamos bien a pesar de no tenernos al lado. Quiero decirte que te extraño y te voy a extrañar por siempre y también que estoy siendo muy feliz luchando día a día para ser mejor. te va a sonar raro pero en medio del dolor tu partida ha sido de mucho aprendizaje y mucho crecimiento. Me preparaste dándome buenas herramientas que hoy sigo usando para sanar, para aliviar, para avanzar. Vuela alto, ratona y brilla como cada noche desde el cielo brilla siempre para mí. Te quiero mucho. Gracias. Gracias, mamá. Oh, que la canción. Oh, que la canción. Es un mejor momento de repente de recordarla, ¿no? Estas cosas que te da la vida que a partir de un olvido la recordamos para siempre. Sí, la verdad es que lo digo dejan de estar físicamente. Yo iba a ver a mi mamá a la residencia y por eso digo aprendí mucho de la enfermedad y aprendí mucho del olvido de mi madre porque me acostumbré a verla físicamente a un lugar para después cuando ya no estaba físicamente ahí me di cuenta que empezó a estar en todos lados, ¿no? Al contrario, ahora agradezco mucho porque ahora salgo y digo ahí estás en el árbol, ahí estás en el cielo, mira, aquí estás en el aire en lo que vuelo, ¿no? Y antes tenía que ir a verla a algún lugar, ¿no? Y esa parte hasta que no lo vives, hasta que no pasa, me decían muchas veces no vas a entenderlo al principio, no sabes por qué te llegan estos golpes, pero hoy por hoy agradezco muchísimo, agradezco mucho y se oye raro todo lo que pasé, es como si mi mamá me hubiera dicho vas a sufrir esto pero te va a dejar una enseñanza de vida, ¿no? Y ahora yo, mis prioridades cambiaron, cambia, cambia mi día a día, cambia hacia dónde voy, mis decisiones que tomo, son diferentes mis decisiones que tomaba antes a las que tomo hoy, hoy me cuido más, me protejo más, pienso más en mí, ¿no? Y esa es una parte bien importante. Y algo que nos compartiste y te lo agradezco y creo que eso es una semilla importante que el público y nosotros creo que tendríamos que seguir es en vida, hermano, en vida, ¿no? Todo eso que le dijiste cuando la tenías aquí, todo ese amor que le diste, todo ese beso infinito que te conecta todavía con ella que hace que esa paz y esa dicha que sientes no es dolor, o sea, tus lágrimas no son de dolor, tus lágrimas es de que este amor que tú sientes es eterno y es y es único y es para siempre, entonces lo triste cuando alguien se va y tenemos reproches y tenemos enojos y tenemos perdones por perdonar, ahí es donde no nos quedamos tranquilos, ahí es donde ya no hay nada que hacer, entonces es raro cuando la gente te dice ¿cómo es que estás tan bien si tu papá se acaba de ir y de hecho hoy cumple un mes? Porque nos dimos todo el amor mutuamente que nos pudimos haber dado y con eso me quedo, ese es un gran regalo, entonces si tú tienes a alguien ahí pendiente, alguien que quizás se pueda ir, no esperes a mañana porque el único que va a salir perdiendo eres tú, quédate con esa dicha, con esa paz y con esos recuerdos maravillosos que todavía hoy puedes tener aquí en vida, si no después es demasiado tarde. No hay que dejarlo para después, hay que, yo, ella, se llevó todos los besos que me pedía y que le debía porque como buen muchacho de chiquito, dame un beso, ya mamá, espérate, no quiero, ya déjame mamá, por favor, espérate, y hoy, iba a la residencia y le, o sea, no dejé nada para después, se llevó todos puestos y hoy, a la gente que dice, es que mis papás me preguntan lo mismo y todo, no saben de verdad yo, me enojé también que de repente me preguntara y me desesperé como todos los hijos porque también es parte de, ¿no? de repente, pero hoy por hoy no saben todo lo que daría porque me volviera a decir, mi amor, no sé dónde dejé las llaves del coche, no me acuerdo dónde está el suelo, si me entiendes, hoy pagaría lo que sea por volver a escuchar y le diría, mami, no te preocupes, voy contigo y vamos a buscarlo juntos, pero ya no, ya no se puede. Y es que, ¿sabes qué? Incluso la gente que dice es que no le dije, nunca le expresé, porque tú dices, no, yo tuve la oportunidad y la vida me permitió hacerlo, pero hay tanta gente que se queda con él, nunca le pude decir tal cosa y que supieran que ya no es necesario, porque a fin de cuentas esto es un estuche, esto es un empaque, somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana, transitoria, hoy, como tú dices, ya no requiere esa persona ni de una llamada telefónica, ni de una visita, ni de un mensaje, hoy solamente con que lo pienses, ya lo recibió, pero aparte, ya lo entendió, ya en el lugar donde está, no hay perdón que sirva, porque ya todo lo perdonó, ya todo lo entendió, ya todo lo visualizó de una forma completamente distinta, esa es la gran ventaja de cuando ellos se van, que ahorita yo a mi madre tengo que conectarme a un aparato para hablar con ella, yo estoy seguro que el día que ya no esté, ya como dices tú, pensándola, hablándole, así en cortito, la voy a sentir en mi corazón. Exactamente. Y ahora tienes la gran oportunidad aparte de honrarla y de festejarla en cada momento, en cada función que le rindes un fantástico homenaje, no para llorar su muerte, sino para festejar su vida. Claro, mira, a lo largo de un tiempo después de que, bueno, durante la enfermedad y mamá escribí las anécdotas divertidas, dolorosas, que viví a su lado y hice un monólogo que se llama El cuidador o mamá las llaves del coche no van en el refri, así se llama, es comedia y es drama y todo. Y ya escribí, lo presento en el Teatro Ophelia 8.30 de la noche todos los jueves y a partir de octubre los domingos a la una y es un monólogo que habla de todo lo que viví con mi madre, la experiencia, cuando el doctor nos dio el diagnóstico, las cosas que vives y es ver a un hijo y una madre que se acompañan con valentía hacia un final que ya está contado, ¿no? Cómo nos acompañamos hacia el olvido y cómo fui hasta la puerta del infinito a decirle de aquí para allá vas, yo aquí me quedo y nos vemos pronto o nos vemos después, ¿no? Y todo eso, lo que mi madre me decía y todo lo que vive un cuidador y todo lo que vive todos los tabús y las cosas, es un monólogo entrañable, la gente sale con el corazón en la mano. No, no, ya muero por verlo, porque aparte creo que a la gente que está viviendo o puede llegar a vivir lo que viviste tú, les va a servir muchísimo. Nos vamos a tener que despedir de nuestros papás tarde que temprano, me encantaría decir en algún momento, no, fíjense que tú te lo vas a brincar, nunca vas a vivir, pero no, sí, en algún momento, entonces, sí vale la pena de repente, ¿no? La gente sale diciendo, ay, caray, ¿no? Una buena llamada a tiempo, no sé, también entiendo que de repente hay cosas lazos que se rompen que no puedes volver a unir, también es padre, también entiendo esa parte, pero ojalá y se puedan dar la oportunidad de ir a ver el monólogo en arroba soy Sergio ocho en redes, estoy ahí, ahí hay más información. Y él, estás estupendo, estás magnífico, ya tuve la oportunidad de verte y lo sabes, y me gustaría despedirme de ti en este momento, honrando una vez más a tu madre. Muchas gracias. 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 Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.